muy buenas yo soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube bienvenidos en el día de hoy les voy a entregar una nueva reseña pero tiene que ver con uno de los temas que saben que más me interesa el del mundo sostenible el del mundo que tenemos que cuidar hace muy poco se cumplió una de esas fechas que nos tiene que interesar tengo la fortuna de que live chance me haya enviado dos productos muy especiales sus gafas y sus relojes completamente sustentables ellos piensan que la moda puede ser sostenible y además muy bonita ya lo van a ver en el día de hoy son complementos trendy que verdaderamente me gustan mucho y además van a ver lo que es la presentación ya las cajas lo dicen todo y además también completamente sustentables de madera sin nada de plástico bueno verdaderamente lo van a ver en detalle vamos a hacer el unboxing pero bueno quiero cambiarme mis gafas mis lentes mis anteojos depende del lugar del mundo donde me estén viendo ya una empresa española de unos colegas que han viajado por todo el mundo ya les voy a hablar de ellos vienen con estas tarjetitas que tienen una semilla de bambú ya van a ver por qué también que se los voy a contar que pueden plantar en casa y que pueden compartir momentos con esta planta tan importante y que tiene una historia tan particular bien y dentro de la caja vienen las gafas y su paño de limpieza están completamente hechas de madera y cristal no y ya voy a hacer el cambio de las mías de plástico por van a ver lo que es esto wow si más me cambió completamente la vista el color la vamos a aprovechar y por el otro lado ahora les voy a contar un poquito más acerca de estos complementos de diseño con alma viajera y además que apuestan por un mundo sustentable vamos a hablar un poco acerca de sus propietarios colegas bloggers que crean esta empresa en el año 2019 con el objetivo de integrar la moda sostenible en un emprendimiento que intenta cuidar el medio ambiente un proyecto verde y social las gafas de madera con la cajita protectora que están viendo que también es de madera la tarjeta ecológica con la semilla de bambú montura y patillas de bambú y las lentes polarizada con una protección v 400 o sea una maravilla la que están viendo la que tengo puesta y después los relojes de madera que les voy a mostrar a continuación que tiene un montón de modelos igual que con las gafas y además todo lo que desarrollan a nivel de responsabilidad social en toda españa que bueno tienen que entrar en la página web de ellos que es live james puntocom le voy a dejar el enlace en la descripción estoy súper contento súper contento de que me hayan enviado sus productos quiero que vean el reloj que viene en esta cajita bueno vamos a abrir guau guau vaya presentación más bonita parece un nido siempre a la hora de grabar tenía el mismo problema y era que no tenía forma de controlar los tiempos ahora eso lo tengo solucionado con mi reloj de live james el modelo de mi reloj se llama gran caño y es un reloj hecho a mano con madera de nogal de alta calidad y bueno y también es sostenible este en particular pesa 60 gramos tiene 44 milímetros de diámetro y 10 milímetros de grosor la verdad es que es increíble que sea de madera porque no hay diferencia no se nota diferencia de tamaño con uno de plástico o uno de metal y sabemos que estamos comprando algo completamente sostenible no más allá de todo el tema del motor que obviamente esa parte no es de madera el cristal es de cuarzo y el motor es miyota es japonés y y y y ¡Gracias! Muy bien, cuando te encontrás con productos así, verdaderamente da gusto darles una mano y la verdad es que más allá del tema de la sostenibilidad, son productos preciosos. Así que les recomiendo que se den una vuelta por la página web y si les gusta, ya saben, Live Gents. Muchas gracias chicos por mandarme para que los pruebe y para que disfrute de ellos y nosotros nos vemos en el próximo video. Y recuerden que les deseo que vivan el presente con alegría porque lo importante no es el destino sino el camino. Aprovechen cada minuto, cada segundo porque no vuelve más. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!